Lo tengo a Miguel Zinigaglia, es analista financiero en línea y un amigo de muchos años. Hola Miguel, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal Macu? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Como siempre un placer charlar con vos. Y para mí también, te pido disculpas porque quedamos para el sábado pasado, pero nos comió el tiempo, así que estoy muy feliz que estés en línea ahora. Sí, no hay ningún problema, acá estoy desde la tranquila Uruguay, ya hace tres años viviendo y con mi empresa acá en Montevideo. Mirá vos, o sea, a ver, contame un poquito eso, contame un poco la historia de tu empresa y bueno, este traslado hacia Uruguay. Bueno, básicamente yo la empresa la tengo hace muchos años, ya hace más de 15 años, pero bueno, cuando fue la pandemia, o sea, acá había muchas más libertades y bueno, me vine acá, me armé una vida, mi empresa también tiene otra compañía en Suiza y bueno, era mucho más cómodo estar viviendo acá directamente, es un país más tranquilo, la verdad a todos los argentinos que estamos, que somos muchos, nos ha acogido muy bien y bueno, hay que armar una vida, ¿no es cierto?, tenés que tener... Claro, pero y aparte una cosa, ¿no?, porque desde lo virtual tu trabajo se puede hacer desde cualquier lugar, como muchos. Claro, por supuesto, yo hago Zoom con clientes todo el tiempo y no tengo ningún problema, mismo con la compañía nuestra hace todas las mañanas un Zoom con Suiza y también, o sea, hoy en día la tecnología nos ha ayudado a todos a, bueno, a tener una calidad de vida distinta. Fíjate que en Estados Unidos pasa eso mucho ahora, que muchas personas no quieren ir a la oficina o a la oficina, negocian dos veces por semana, por eso el real estate de oficina se está tan caído allá, ¿no es cierto?, porque hay menos necesidad de oficina, la gente no quiere gastar esa hora, hora y media de commute por día y prefiere trabajar desde la casa. Hay trabajos que se puede hacer, hay trabajos que no, por supuesto, depende de cada trabajo, hay otros que lo pueden hacer de una forma mixta, trabajar dos días en la oficina y tres en la casa, depende de cada profesión, ¿no es cierto? Vos trabajabas con tu familia, o sea, ¿tenés una base también acá en Buenos Aires? No, no, yo tengo en Suiza y en Montevideo, tengo dos oficinas. Ah, o sea que cuando te trasladaste a Montevideo te fuiste para allá, no a Punta del Este, sino que estás en Montevideo vos. No, no, yo la oficina la tengo en Montevideo, pero yo vivo en Punta del Este y voy tres veces por semana a Montevideo, que también tengo armado amigos y tengo mi tenis allá también, vivo entre Montevideo y Punta del Este básicamente. Qué lindo, qué lindo, me encanta Montevideo. Pero, a ver, quiero hacer un poquito de historia antes que de preguntarte qué hace un analista financiero como vos, pero vos trabajabas con Constantini de más hace años, ¿no? Sí, sí, estuve con él casi 20 años, sí, por supuesto. Siempre recuerdo una anécdota que me contaste cuando nos reencontramos que miraban desde un helicóptero los terrenos donde está Nordelta ahora, ¿no? Sí, desde un comienzo Eduardo los recorrió y bueno, fue una visión increíble, él veía todo el complejo, veía un montón de cosas y yo de repente de abajo veía barro, pero bueno, es evidentemente, tiene una habilidad extraña. Así que bueno, ahora estamos mirando los mercados, que estamos bastante interesados. ¿Cómo, cómo, o sea, cuando mirás mercados, mirás Estados Unidos, partís desde Estados Unidos? Sí, yo parto básicamente del director de orquesta, que es Estados Unidos, que es un poco el que maneja la economía mundial. Y bueno, veo que la economía de Estados Unidos en los últimos 11, 12 años tiene un crecimiento razonable, o sea, hay años que crece al 3, 4%, pero el año pasado, que muchos analistas decían que iba a haber una recesión fuerte por la suba de tasas en Estados Unidos, no, no aconteció eso. Y creció... Pará, te hago una pregunta con respecto a esto. Cuando sube la tasa, medio como que cae la, digamos, cae la producción, una cosa así sería. Y cuando sube la tasa, lo que hace es enfriar un poco la economía. Claro, la economía. La economía americana que tiene tanto leverage, o sea, es una economía que la gente debe su casa, que debe su auto, entonces lo que le cuesta más la tasa de interés de ese préstamo, no lo dedica al consumo, entonces eso produce que la economía se enfríe. Que eso fue lo que dijeron muchos analistas a nivel internacional. Que nosotros decíamos que no, porque nos valuamos o nos situamos por dos motivos, que no vimos la recesión, y por eso nos fue bien el año pasado. Primero, no creemos que haya una recesión con una economía que tiene pleno empleo. Estados Unidos tiene un desempleo del 3.7, prácticamente no hay empleo. Y el segundo motivo, porque nosotros no pensamos que hubiera una recesión en Estados Unidos el año pasado, era que había mucha liquidez en el mercado. La Reserva Federal normalmente tiene 3 trillones en su balance, su hoja de balance, y ahora tenía 9 trillones. Entonces, por esos dos motivos que nosotros no entramos en esa trampa. Y para este año vemos lo mismo. O sea, Estados Unidos, el crecimiento de la economía va a ser también anémico, pero no va a ser recesión, va a crecer aproximadamente el 1,5 o 1,60. Y la desocupación prácticamente no hay. O sea, no nos olvidemos que la FED tiene dos objetivos en su carta orgánica, reales. Uno es el pleno empleo, que ahí saca un 10 felicitado, porque hace años que Estados Unidos tiene pleno empleo. Y el segundo es controlar la inflación. Y ahí se le había ido un poco, obviamente por toda la plata que emitió en la pandemia, por todo lo que ya sabemos, la inflación se le ha ido al CORE, que es el que miran ellos, al 5%. Y ahora, de vuelta, la apuesta nuestra es que la van a seguir controlando, lo venimos diciendo, ya de hace seis meses. Y es lo que está pasando. Este año, el miércoles hubo una reunión muy interesante de la FED, y la inflación de este año CORE va a ser más o menos del 2.3, 2.4%, que es una inflación mucho más razonable. Pará, pará, Miguel, porque el año pasado llegó a estar hasta en 5, 6, 7, por ahí, ¿no? La inflación en Estados Unidos. Claro, sí, sí, sí. Sí, por eso. La CORE, la que miran ellos, llegó hasta el 6%, casi, y ahora hasta el 2.3. O sea, hicieron una baja importante. Básicamente, por la suba de tasas, porque cuando sube la tasa la FED, no es que tiene un esfuerzo inmediato, digamos. La FED empezó a subir la tasa hace dos años, casi. Hay un delay, como decimos nosotros, en la economía. La economía se empieza a resentir a los seis meses, nueve meses. Entonces, ese delay se empezó a ver recién este año. Y además, la FED está haciendo otra cosa importante. Está reduciendo su hoja de balance. Que, como te dije antes, de nueve trillones, la quieren llevar a cinco o seis trillones. Y está sacando un trillón de liquidez del mercado todos los años. Que es lo que está haciendo ahora. El miércoles, la FED pasado, hizo un comunicado diciendo que posiblemente haga tres cortes de tasas este año, porque de vuelta la inflación está mejor. Y posiblemente reduzcan esa sacada de liquidez en 65 billones, no en 95 como está ahora. O sea, hoy la realidad es que la economía americana está bien, está funcionando bien. Y cuando vamos ya a los mercados, y ya entro un poco en tema de mercados, el S&P, que es un poco el director de orquesta de todas las acciones del mundo, es muy difícil pensar que hay una catástrofe en Estados Unidos y hay acciones individuales que puedan subir, casos muy puntuales puede ser, pero normalmente el 99% de las acciones caen. El director de orquesta en acciones del mundo es el S&P 500, que son las 500 primeras empresas de Estados Unidos. Hay como recomendación nosotros, que este año está 9,5% arriba, hay como recomendación nosotros, tenemos obviamente acciones, a pesar de vuelta que hay bancos que dicen que no, pero lo estamos teniendo una cobertura por si bajan. O sea, estamos lanzando calls y eso participamos. De acá a fin de año, con el S&P que hoy vale 5.200 hasta 5.500, y nos protege una caída del 12% de estos precios que ya entraría a un tenor barato. O sea, los mercados exageran siempre, para arriba o para abajo. En nuestro pensamiento hoy están exagerando hacia arriba los mercados, sobre todo de vuelta, el S&P, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos acciones, un 30%, pero con un segurito que le ponemos, ¿no es cierto? Claro. En cuanto a bonos, no. En cuanto a bonos, que el director de orquesta a nivel mundial es el bono del tesoro de 10 años, ahí nosotros estamos comprando bonos y alargando duration. Creemos que se pueden conseguir bonos al 4,5%, 5%, bonos corporativos buenos, de empresas investment grade, o bonos preferidos, que te rinden un 6,5%, y estamos alargando duration a una duration de 4 o 5 años. De vuelta, porque nuestro escenario base es que la Fed va a controlar la inflación, entonces lo que invertimos al 5 con una inflación del 2,5, o 2,30, estamos duplicando nuestro poder de compra. O sea, tenemos un 60%, 55% en bonos de muy buena calidad, ¿no es cierto? Claro. Miguel, ¿y qué acción a ustedes les está pareciendo, o que les parece que es una oportunidad, o que están baratas? ¿A dónde están recomendando invertir a los clientes? Mira, nosotros en principio invertimos en el S&P 500, porque históricamente es un buen producto, es muy barato, paga dividendos, ese es nuestro core business, digamos. Después tenemos algunas perlitas que estudiamos. Pará, te hago una pregunta. Cuando decís invertir, ¿de qué montos estamos hablando? Y el monto, un 30% del monto de los clientes, básicamente, es eso. Yo lo miro todo en porcentajes, Macu. Mira, nosotros tenemos básicamente el S&P. Ahora, como tenemos relación con 15 bancos, estudiamos lo que ellos dicen, sabemos qué analistas buenos hay en cada sector, porque no todos los bancos tienen buenos analistas en cada sector, y sabemos dónde están los buenos y los seguimos, digamos. Y encontramos a veces algunas perlitas, digamos. Te voy a dar como dato. En su momento tuvimos algunas sesiones tecnológicas, como Google o como Apple. Hoy estamos teniendo, que no van a tener una explosión, no van a ganar un 30%, pero lo vemos baratas. Una es Bungibor, que es una acción que tiene... Se miden las acciones, se miden por price earning, ¿no? Y el price earning de Bungibor hoy es 8 años y medio, 8 veces y media. Cuando históricamente, históricamente, mide 14 veces. O sea, hoy está barata. Con un S&P, que históricamente tiene 19 veces, pero el S&P está 22 veces. O sea, la dispersión que entre ellos y otros es tan grande, que nos parece una acción que de vuelta, no vamos a ganar un 30%, pero nos parece barata. Otra que vemos barata es Mercedes-Benz. Básicamente, de vuelta, por price earning. Tiene un price earning de 5 veces y media, cuando históricamente tiene 9. Y además es increíble lo que está pasando con las cosas de lujo, que son increíbles. Trato de no decir muchas marcas, pero para comprar un auto bueno... No importa, decilas, decilas. Bueno, por ejemplo, Mercedes-Benz, mi hija que vive en Suiza, estuvo 6 meses de demora para que le den el auto, en una lista de espera. En Estados Unidos lo mismo. En Uruguay lo mismo. Pasa como con los relojes, ¿no? Entonces... Exacto, hay un reloj. Exactamente, Rolex, para decir marcas. Mi hija se anotó para comprarle a mi hijo un reloj y tardó 6 meses de espera. En Estados Unidos, 9 meses. O sea, hay muchas cosas de lujo que son increíbles, pero tardan y hay que anotarse en una lista de espera. Tardan porque hay mucha demanda, entonces. O sea, eso está funcionando. Sí, o es una estrategia comercial de las empresas que todos hablemos de eso. No sé cómo es, pero la realidad es que la demanda está, obviamente. Acá hay poca gente que tiene mucha plata, pero la demanda de bienes de lujo está. Uno va a un hotel en Estados Unidos y antes pagaba 400 dólares, ya pagaba 900, 800. Los buenos hoteles, ¿no? O sea, la demanda de lujo está y no entra dentro de ese índice de 2, 3% anual. Es otro índice de cosas de lujo, ¿no es cierto? Claro, claro. Eso básicamente es eso. Te doy esas dos empresas, en principio te doy esas dos. También puede ser Google, que la vemos barata, que vale 20 veces el price earn, con un S&P que vale 22 de vuelta, pero con tecnológicas que valen 30 o 32 veces. Te doy esas tres empresas como dato, digamos. Igual hay que seguirlas. Te hago una pregunta, por ejemplo, con los autos eléctricos, si eso es el auto de Elon Musk, la empresa de Elon Musk Tesla, ¿cómo ves ese mundo? Porque, viste, por ahí te dicen, no, está bien, otros te dicen, no, está trazado la idea del auto eléctrico, no va a funcionar, Toyota está siendo líbrido, que, bueno, siempre sabemos lo que significa Toyota. ¿Cómo ves ese mundo? Bueno, yo creo que el mundo tiende a tener energías más renovables, hoy en día, obviamente, Tesla tiene competidores, al principio estaba solo y vendía, y la empresa valía una fortuna. Hoy, como decimos, Toyota tiene, Mercedes tiene, BMW tiene. A mí me parece que en este momento, por la cantidad de estaciones que hay en todo el mundo, de eléctricos, lo que más me gusta es el híbrido, que uno puede usar los dos mecanismos, ¿no es cierto? Claro. Pero sí, el mundo tiende a tener energías limpias. Fíjate lo que está pasando con el clima, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Hay un problema climático enorme. Totalmente. Bueno, acá en Argentina, todas estas dos semanas de lluvia, de tormentas, de huracanes que ha pasado, es tremendo. Terrible. Me decía un amigo mío que estaba en Río de Janeiro, que hace 10 días llegó a 58 grados de térmica. 62 hizo, 62 estos días de temperatura. O sea, evidentemente, tenemos que ir a economías más renovables, más sanas, porque evidentemente está siendo un acuse el mundo, ¿no es cierto? Y después, bueno, lo que nosotros miramos ahora, que es muy importante, o sea, en el día a día nosotros, ¿qué miramos, digamos? Ya pasada la reunión el miércoles pasado de la FED, el catalizador nuestro, que nos va a decir si invertimos más en acciones o no, van a hacer los balances. A partir del 10, 11, 12 de abril, empiezan a salir los balances en Estados Unidos. Y ahí hay que ver, primero, cuánto ganan las empresas, que yo creo que los balances van a venir bien, de vuelta, porque la economía está bien, sin desocupación. Pero además hay que ver qué dicen los CEOs looking forward, o mirando para adelante, ¿no es cierto? Después hay que mirar también, el trabajo nuestro, cuando me preguntaste inicialmente cómo era, miramos con un ojo también la economía china. La economía china tiene dos problemas. Primero que está creciendo para ellos, anímicamente, al 5%, venía del 9, 10% anual en los últimos 10 años, y ahora está creciendo el 5%. Y además tiene otro problema que es todo el sector inmobiliario. Ellos han invertido en ciudades enteras, con lebras, tomando plata, que hoy no las pueden vender. Entonces ha habido incluso compañías grandes de real estate chinas que han quebrado, y el quiebre de una compañía grande china son 200 billones de bonos que debe, o a los bancos. O sea, de un lado miramos China. Y después, con otro ojo, miramos en el back of our mind, como decimos nosotros, bueno, un poco la guerra de Ucrania, un poco la guerra de Israel, que el mercado hoy no le está dando bolilla. Hoy el mercado está situado, porque el mercado, para que la gente entienda, digamos, el mercado de acciones mundiales se sitúa en un punto. Hoy está situado la inflación y la tasa de interés. En base a eso opera la bolsa para arriba o para abajo. Muy raramente, muy raramente, el mercado habla de dos temas a la vez. Hoy está situado en eso. Solamente en tasa de interés y la inflación. Miguel, te pido disculpas. Tengo poco tiempo, pero tengo ganas que me... Cuando te mudaste vos, estaba el gobierno anterior, que fue un desastre en la Argentina. Ahora está Javier Milei. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista del negocio, de lo que manejan ustedes, a esta nueva esperanza argentina que tiene con Javier Milei? Mirá, lo voy a dividir en dos partes. Primero la parte económica. O sea, el trabajo que está haciendo Luis Caputo es realmente brillante, muy bueno. En el sentido que él compró el Banco Central, casi 11.000 millones de reservas, que lo dejaron con 13.000 negativos. O sea, prácticamente, si sigue comprando así, va a llegar a tener equilibrio. Lanzó el bono Bopreal de 8.000 millones de dólares, que también eso le da liquidez a los importadores para poder importar. Pateó toda la deuda en pesos a ser ponen en el año 26, 27, 28, con lo cual no tiene erogación de pesos, no tiene que poner pesos en la cancha. O sea, toda la... Y la inflación está bajando, ¿no? Del 20, 15... O sea, la parte económica está muy bien. Ahora, lo que tiene que... El gobierno, obviamente, que depende también de la política, y ahí empieza donde empieza el tema que es lo que hay que ver para adelante. Deberían salir leyes. Posiblemente no el DNU general, pero empezar a mandar ellos leyes de a poco, de a 10 leyes, 5 leyes, y negociar eso... Es un poco lo que está proponiendo ahora el presidente, sí, sí. Claro, para poder crear fuentes de trabajo. Porque, ¿qué pasa? Hoy la gente está soportando toda esta inflación, esta licuación, los pasivos, la clase pasiva, los jubilados, y la gente en general también, pero con confianza y esperando para adelante. Pero para eso, de vuelta, tiene que mejorar la situación de la gente. La gente puede aguantar, no sé, 60, 90 días más, pero en algún momento la gente necesita tener un alivio. O sea, en algún momento tiene que haber un derrame de lo bien que está la economía a la gente, al público. Que la gente pueda empezar a gastar más plata. Y para eso necesitamos inversiones y necesitamos crear fuentes de trabajo. Esa es la clave. Igualmente nosotros estamos recomendando comprar bonos en Argentina. Tenemos un porcentaje de bonos que hoy rinden 22% anual. El bono del 46, que es una locura. Es un bono que vale 43 centavos de dólar. Que si va a 70 dólares, que puede ir, si la cosa mejora, como digo yo, la parte productiva. Y a 70 dólares el bono rinde 10% anual. Comparado con un bono de Brasil o de Uruguay que rinde en el 5. O sea, hoy vale 43. Yendo a 70 estarían baratos también. Obviamente, este que monitorearlo todos los días, Argentina tiene sus riesgos, todo lo que ya conocemos, pero nos gustan los bonos a nosotros totalmente. Perfecto. Te agradezco. Gracias, Miguel. Excelente todo lo que nos comentás. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo fuerte. Muy amable. Bueno, gracias a vos, Paco. Como siempre, a tus órdenes. Un abrazo enorme. Gracias. Un placer. Adiós. Muchas gracias. Miguel Sinigaglia, analista financiero que pasó aquí por nuestro programa. Ya volvemos.